Vamos a comenzar con una especie de homenaje. El hombre cumplió 80 años. Parece un chico, es un chico. Entretiene a los chicos. Es nuestro chaplin. Es este hombre. Con su particular estilo y su humor sano, marcó a generaciones de chicos. Les hizo abandonar el chupete, los pañales y a muchos padres incluso les hizo dejar el cigarrillo. A los 80 años está lejos de la televisión. Sin embargo sigue trabajando porque le gusta, porque le da placer y porque siente que hacer reír es una forma de ayudar a la gente. Ya, 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 Pepe. 80 años. ¿Dónde naciste? En una cama de dos plazas. ¿Cuándo se tenían los hijos en la casa? Claro. ¿Pero en Buenos Aires en la cama de dos plazas? En Buenos Aires, del lado izquierdo de la... ¿De la cama? De la cama. En la época que las parteras venían a domicilio. 13 de agosto de 1925. O sea que hace poquito cumpliste 80 años. Y no le han mentido en ningún instante. ¿Y qué casa era? ¿Una casa pobre, rica? Éramos humildes, sí. Mi papá era carnicero. El carnicero del barrio Chacarita, Olleros y Fraga. Todavía está Los Azulejos y La Ganchera. Es un restaurante ahora. En la parte de la cocina. Ahí no se llevó. Los juegos en la calle, la vereda. La época que uno jugaba con las puertas abiertas. Íbamos a tomar agua, volvíamos en la vereda jugando. Un día me encontré una máquina de cine, mi locura, a manivela. No sabía lo que era. Los tachos de basura en el lugar de las bolsas se usaban en la vereda. Vos llegaste a conocerla. Ahí sobresalía el objetivo de bronce. Y le daba el sol para mirar la lámpara de Aladino. ¿Qué es esto? La levanto así, la voy sacando, la voy sacando. Una proyectora vacía, destartarada, todo esto. Vacía. Miré por a todos lados a ver si estaba el dueño. Era como de... Yo estaba esperando que me diga, eh, che, che. Nada, la levanto, la saco. Camino dos pasos, nadie me dice nada. Camino más ligero, nadie me dice nada. Entro a correr. Y pego toda la vuelta a manzana para meterme en mi casa, que era ahí nomás. Era en el mismo lugar. La voy a depistar. Claro, porque va a depistar. Le puse querosén a la manivela, le puse aceite de la máquina de coser de mi mamá. La lámpara, el portalámpara se lo saqué de una araña, la válvula, la bombita. Faltaba la película. No había portarrollo, nada, lo hice con alambre. Me entero que un tipo vendía 10 centavos el metro. Una película en color sepia, una fuga en la montaña. Una parte. El tipo tenía un rollo así. Yo veía un rollo de película y me volvía loco. La lata. Cuando iban a los cines los tipos con la moto, con la bolsa de película, me las miraba así. El Rolf Lind, el Capitán Blue y todas las películas de aquel entonces. 10 centavos el metro. El tipo tenía un metro de madera. Mira, me dame un poquito más. No, a mí me costó caro el rollo. Cuando yo tenía 10 centavos 20, dame dos metros, dame tres. ¿Con qué se pega, señor? Raspale los bordes de cada lado, pegarla enseguida con acetona porque volátil, enseguida se seca. Y así lo iba haciendo. Arrayaba, arrayaba, arrayaba. La película va al revés. Se proyecta al revés. Caía al suelo, volvía a agarrarla, la arrayaba otra vez. Y tiqui, 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 tiqui. Era un sueño. El cuadradito que se... ¿Llegaste a tener todo el rollo o no? Eh, no llegué, no, no. ¿Cómo? Era un 10 centavos el metro. El cine valía 20 centavos. Y veías cuatro películas. ¡Vamos! ¡Hay gente esperando ahí! ¡Vamos! Escúcheme una situación. ¡Ponga, chita, chaqueta! ¡Mire, querido, que le queda! ¡Tú déjeme explicarle, señor! ¡Por favor! ¡Abróches el botón! Escúcheme, yo no entiendo lo que... Pero es mucho para mí, ¿eh? ¡Vaya a entender a la gente! ¡Vaya que lo estará esperando! ¡Vaya! Es increíble. Como si trabajaran gratis. Escúcheme una situación, señor. ¡Por favor! ¡Vaya a entender a la gente que lo está esperando! ¿Qué le ha hecho a este hombre? ¡Es mi rojo! ¡Ay, es mi esperación! ¡Ve cómo me ha puesto! ¡Estúpido! ¡Dime algo, dime algo! ¿Quién era artista en tu familia? Nada, mi mamá era muy graciosa. Muy movediza, era muy delgadita. Ella imitaba idiomas, ¿viste? Cuando vivíamos en Chacarita, había italiano, había judío, había españoles, y ella imitaba a todos. Tenía una facilidad para imitar a Bárbara. Por ejemplo, íbamos a pagar el crédito de la piedad. 25 pesos, 35, me acuerdo. Me llevaba mi vieja. La tienda de la piedad. La tienda de la piedad, Bartolo Demetri y Cerrito. Y ahí compraba la ropa. Ahí compraba la ropa en cuota, ¿viste? Y íbamos a pagar el día que pertenecía, o éramos así pagadores. Mi vieja me llevaba a tomar un té con leche, con masas o sándwiches de miga, era un regalo de rey. Y después íbamos caminando el obelisco y nos hacíamos los payucas. Mamá, esto no se vendrá bajo, esto, cuidado. Sí, hijo, mi mamá también haciéndome de payucas. Un día se acerca un tipo, no, señora, que se tranquilo, que hay una base muy sólida, muy profunda. Pero no, yo igual, me parece que se movió, mamá, vámonos, vámonos. ¿Pero cuándo se tenía, abuela? Y yo tenía 12 años, 13 años. O sea que con mamá era en clave de joda. Sí, 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 yo ya de los 6 años, el cómico en el aula, en la vereda, en el barrio, ya era el gracioso siempre, ¿no? Muy tímido, sí. Como para decir un verso en el colegio, no. O subir un escenario, me moría de miedo, ¿no? Tenía que hacerlo así, una reunión familiar y un poquito de vergüenza me daba. Y un día fuimos a, pasamos por Jaros, en la vereda y nos pusimos a hablar en inglés. Ay, madre, I will use a plane, use a trick at the way, can you fire a trick at the way, can you fire a trick at I know? Oh, yes, and I'll be free. Y salta uno, y está, ¿por qué no hablan en Argentina? ¿Por qué no hablan? Pero hablaba en Sanata. Sanata, sí, 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 yo te puedo hablar en cualquier idioma en Sanata. De tanta película que vi, I want to use a trick at the way, understand? Yeah. And I use a fire, and you know the way to get a fighting at the night, shut up, you shut up, understand? ¿Y en películas suecas? ¿Y en películas suecas? Bueno, fuimos a un mercado, porque sale el mercado como hoy saldría un disco o alguno de esos, y ya a mi viejo lo funde. Entonces fuimos al mercado, y ahí alquila dos puestos. Y ahí quedo, y yo haciéndome el gracioso ahí, haciéndome el loco ahí en el coso, tocando contra el mostador de la administración, haciendo ahí. Haciendo el pistón, siempre las cosas de loco, ¿no? Entraba uno de la corporación de transporte para ir al baño del mercado, ahí vino uno, anda, anda a hacerle el perro. Y yo lo hacía el perro, el tipo salía con los pantalones poniéndoselo para, que desgraciado, hoy no lo hacía. ¿Cómo se hacía el perro? ¿Eh? ¿Cómo se hacía esto el perro? ¿Y el tipo salía? Salía rajando poniéndoselo los pantalones, se creía que lo iban a alargar porque lo asustaba. O sea, tenga cuidado señor el perro, va que está suelto. Salía rajando. Hoy no lo haría. ¿Por qué? No, porque es un hijo, no, no. Es una broma de chico, pero es mala, mala. A mí no me gusta eso, reírme de la gente, no. Bueno, ¿y cuándo empieza, digamos, a, digo, buen alumno eras? No. Nunca se lo dije a mis hijos para, para no darles el mal ejemplo. Era bajo, no me gustaba estudiar. Hoy estoy arrepentido, me hubiera gustado ser un buen médico, ¿viste? Curar a la gente, algo para curar, hacer un bien, ¿no? Pero tenías esa vocación, ¿no? Me gustaba hacer el bien, de alguna forma. Lo estoy haciendo ahora, haciendo divertir a la gente, que es también importante, creo, ¿no? Pero, no, no, me acuerdo a mi hermano, Nicolás Ito, le decimos. Yo lo bauticé Ito, porque todos decían Nicolás Ito. Y yo, esa palabra era muy larga para mí, entonces, Ito, le quedó hasta el día de hoy la palabra Ito. Y me llevaba arrastrando en primer inferior. Y yo, no quiero, no quiero, no quiero, pero ¿cómo no vas a querer? Vení, que la maestra es buena. No quiero, no quiero, no quiero. Y yo era zurdo, la época que te pegaban reglazo para que la tomes con la derecha. Me volvía loco eso. Y seguís siendo zurdo. Sigo, no escribo con la derecha. Ah, terminaste. Tendía reglazo. Pero toda mi actividad, martillo, pinza, todo zurdo. ¿Pero te pegaban, en serio? Sí, sí, en esa época te pegaban con la regla. Feo. ¿Hasta los 30 años vivías en la casa de tus viejos? ¿A los 15? A los 18 me empleo. Sí. Cabinó, hermanos y compañeros, una casa que vendía radio y máquinas de coser. Sí. Hasta los 20. Me toca la concreción largo, le digo acá, no hay por venir, me voy, no, ustedes, toda la familia. Se acomodaba la familia, lógicamente. Hago la colima, me salvo por número bajo, pero me tiran 20 días. El sargento me pega un cachetazo porque yo agarro el fusil con la izquierda. ¡Lum! Le digo, ¿por qué me pega, señor? ¿No sabe usted que el fusil se agarra con la derecha? ¿Y usted no sabe que soy zurdo? Pero el tipo no me dijo ni perdón ni nada. Como siempre, va. Ahí quedó la cosa. Y a los dos días insulto a uno, a otro sargento que me, eh, inspección de equipo. Círculo, él en el medio, tres calzoncillos. Dos pantalones de, 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 de Fajina. Dos camisas de Fajina. Tres gilet. ¿Dónde está la otra? Ya la usé. ¿Y dónde está? La tiré. ¿Por qué la tiró? Y yo en mi casa la tiro, pero usted no está, desgraciadamente no estoy en mi casa. Si se sigue haciendo el vivo, usted no sale. Si no salgo este fin de semana, me muero. Y si sigáis hablando, no salís en un mes. ¿Por qué no te vas a la... ¡Pim, pim, pim, pum! Soldado fulano, soldado mengano, abajo a la bomba. Una bomba de agua así, con abuelada. Abajo. Quedé así. Al otro día, soldado Balá Magdalena, me acuerdo, el compañero mío. Vayan a buscar la ropa civil que le han dado de baja. Me vino, Dios, Dios mío, yo, la gran pucha. Dios mío, yo. Te quedó odio entonces Te quedó odio hacia el poder Si, la falta de defensa El sargento me tenía que haber pedido perdón Ah, perdón, no sabía que usted era zurdo Y no te lo pidió No me lo pidió Y el otro porque por una gilet Por una gilet No, bueno, la próxima vez no la tire Tiene que presentarla para que le demos una intacta, una nueva Digo, son marquitas que te van quedando Por supuesto, sí, sí, me queda marcado Pero no soy vengativo yo Me queda marcado pero queda en el archivo, ¿no?